Antes de encontrarte yo ve Si el amor se había hecho para mí Hasta que llegaste pude ver Por primera vez al corazón latir Has cambiado Todo en segundos me has dado Un nuevo rumbo y aquí soy feliz Aunque este mundo pronto deje de girar Y las estrellas ya no vuelvan a brillar A ti yo me aferraré, te amaré No importa que habrá después Aunque la vida entera tenga que entregar Juro que nunca nada nos separará Porque me has dado luz en cielo azul Dime dónde estabas tú ¿Dónde estabas tú? ¡Gracias!